Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal de Jack Sin Control Hoy hemos vuelto con el gatete Porque quiero ver que hay más allá en el catálogo O sea, me da curiosidad que solamente hayamos completado casi nada No tenemos nada de este lago descubierto, lago, mar No sé si esto es un lago, un mar, un río, no tengo ni idea Pero quiero descubrir los peces que tenemos aquí adentro Ya me quitaron mi carnada A ver, a ver, mi misión el día de hoy va a ser comprar la nueva caña de pescar que cuesta 35 mil dólares ¿Se puede hacer? Obviamente que sí Vamos a ver, primero necesitamos carnadita de la buena y seguir pescando ¿Qué pasó? Quiero seguir pescando, ahí está Es que aquí todo el mundo tiene hambre chicos Vean esto, me acaban de dejar con mi pececito completamente espinita nada más Necesito capturar a este, a este de aquí, a ese pece o al otro Ven aquí, no que mucha hambre ya, ahí está Ven conmigo ¿Tienen mucha hambre? Pues ahora se vienen conmigo Lo vendemos Hay que intentar limpiar esta zona Me quita muy rápido la carnada Vamos a intentar limpiar rápido esta zona ¿Y cómo lo hacemos? Pues agarramos carnadita de la buena Lanza Ok Ok, ahora sí lanzamos Y ven conmigo Así se limpia este lago, este río No sé dónde estamos Pero así se limpia el mar Quiero irme ya por un peso pesado Quiero capturar a uno grande A ver, no tú amigo, tú no eres grande Aunque el otro tiene mucha hambre No, ya, vas a venir conmigo entonces Ven conmigo Ahora sí lo voy a capturar a ese Ven conmigo No que mucha hambre, ahí está Esto creo que me da buen dinero, ¿no? Vamos a ver Con este capturado Eh, tenemos ¿Lo vendemos? Pero acá, acá apareció algo nuevo Ok ¿Qué es esto? Ah, podemos usar botes también O sea que un bote cuesta 35 mil Ok Vamos A por un bote Y a por la nueva caña de pescar Tengo dos misiones el día de ¡Ah! Ese pescado Tengo que deshacerme de ese pescado rápido Ya, amigo No que mucha hambre Ven aquí, ven aquí Mucha hambre Tienes Pues ahora te vienes conmigo Muy bien Muy bien Es cierto También había un pescadote rojo por ahí Tengo que agarrar ese pescadote rojo ¿Cómo lo hacemos? No tengo ni idea Pero tenemos que atraparlo Creo que hay que usar de carnada al cowfish Al pez vaca A ver, amigo Necesito carnada Un pez grandecito Por favor Este no Malo de todo esto Es que ya estamos viendo que El agua está infectada de peces Que no me dan nada Este pez me da solamente 50 dólares Creo que hay que comprar los powerups Para conseguir mejores cosas Porque si no No voy a conseguir nada A ver Ven conmigo Ven conmigo pecesote Muchas gracias Ahora ¿Cómo capturo al cowfish? Lo malo es que capturar ese cowfish Es muy complicado Tengo a este pez grande Pero Me la voy a jugar Me la voy a jugar A ver si puedo Conseguir Al pez rojo Pero Espérense Ok, ok, ok Avanzamos No, no Cuidado con No, ven aquí Bueno, bueno, bueno Quería al pez rojo Pero Ya que tenemos a este pescadote Pues También me sirve Ven con papi Ven con papi Es que me da 5 mil dólares Con eso soy millonario En el catálogo Podemos ver que El pez rojo Es exótico Así que tenemos Que capturarlo Con Carnada Mediana Con carnada Mediana Vamos a poder capturar Ese pecesote rojo Bien Ya sabiendo eso Vamos a conseguir Carnada mediana Otra vez Tengo esto Que también sería Como Carnada mediana ¿No? Sí, pero Prefiero venderlo Es que Me pagan bien Por ese pez Me pagan muy bien Y aquí tenemos A los que lo perseguían Ok Aquí voy a conseguir Mucho dinero No sé cuánto dinero Conseguí Pero fácil Y conseguí bastante Ya está Limpiamos toda la zona Ahora sí Carnadita De la barata Muchas gracias Vamos A por el Pecesote Vamos a por el Peso pesado Ok Voy a comprar Esto Ahora sí Vamos Lo tiré mal Lo tiré mal No, no, no Esto no me vale No me vale Lo tiré bastante mal Otra vez Otra vez Compramos esto Y ahora sí Vamos Me quedó No, no, no No, no ¿Por qué? ¿Por qué? Y justo viene El pecesote ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo mucha mala suerte Está muy cerca El pecesote ¿No? Como que el pecesote Quiere ser capturado ¿Vieron cómo Estaba muy cerca A mí el pecesote? Eso quieran o no Es una señal Ven conmigo Ya Esta es la buena Siento que esta es la buena A ver Tenemos que comprar Esto Y ahora sí Tengo carnada De la buena Para el pecesote Dime que sí Por favor Dime que sí Por favor Dime que sí Por favor Ven aquí Pecesote 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 ¿Por qué? ¿Por qué? O sea Ya habíamos visto Al pecesote Pero no quiso venir Con nosotros Ey, ey, ey Ese está muy agresivo A ese lo quiero A ese lo quiero Como carnada ¿Dónde estás amigo? Es que tú vas a ser Carnada Nada más Pecesote 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 Rojo Pecesote Rojo ¿Ok? Parte Parte No sé ¿Qué parte? ¡Ah, no! Es que ya sabía Qué mala suerte Bueno, chicos Lo más probable Es que a partir de ahora Vean a un Jex Que va a intentar Conseguir Carnada Mediana Para atrapar Al pecesote Eso O comprar rápido La caña Que cuesta 35 mil dólares Eso O lo que venga Primero Me acaba de aparecer Algo Que me dice Que puedo Mejorar Mi cañita ¿Qué es esto? No sé si mejorarlo O sea, esto es para que Los peces pequeños No agarren mi carnada Grande O sea, la larga Lo voy a comprar Dije que no sé si comprarlo Pero lo voy a comprar Lo voy a comprar Ah, pero es para la carnada Larga O sea, que si tengo carnada Mediana Igual el pececito Lo va a poder atrapar No sé hasta Dónde me sirve eso Pero ya me gasté 6 mil dólares Para eso Claro Porque si yo Ahora mismo Agarro esta carnada Que sería La mediana Y con esto Intento atrapar Al pecesote Rojo Los pececitos Pequeños Igual pueden Comer mi carnada No estoy seguro De eso Vamos a averiguarlo A ver Pececitos pequeños Por favor No me traicionen Ahí está Ahí está Pez rojo Pez rojo Ven aquí Ven aquí Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo No probamos el poder De la caña Pero conseguí al peces Este me va a dar Mucho dinero Este me hizo millonario Turgeon 12 mil 500 dólares Lo vendo Uy, 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 uy ¿Dónde está? Aquí está El turgeon Es exótico Y bueno Si me dio mucho dinero Ahora tengo que atrapar A estos dos Que lo hemos visto Pero aún no lo atrapamos Ya puedo comprar la nueva caña Me faltan 2000 dólares No importa Yo ya soy feliz Porque atrapé A mi pecesote rojo Así que Nada chicos Yo soy feliz Soy una persona Bastante feliz A partir de ahora Aunque quiero más Quiero más Quiero más Este pez No me interesa A ver Quiero probar El poder De esta caña Tengo a un pececito Pequeño Otro pececito Es que es obvio Otro pececito pequeño Puede agarrar Mi carnada O sea que solamente La mejora que compramos Sirve para que Los pececitos Que son pequeños No agarren Mi carnada Que es larga Ya voy entendiendo De qué va esto Bueno, bueno Interesante Interesante Con esto Podemos comprar La caña Definitiva Ya está Lo tenemos Ahora sí Con esta caña Voy a poder ver Qué hay más allá Qué tenemos más La caña está complicadita De usar, ¿no? A ver, a ver, a ver Si está Está muy complicada De usar la nueva caña Uy, pero dispara Dispara muy bien A ver Carnada Pequeña Yo ahora mismo Voy a No, no voy a comprar Cohete Porque de hecho Ven conmigo Ven conmigo Pescadito Muchas gracias Ok El pescado rojo Estaba persiguiendo A un pez Y ese pez Era largo No era grande No era tan grande Así que en teoría Con la carnada pequeña Vamos a poder capturar A uno de esos dos peces Que el pez rojo Estaba persiguiendo ¿Se podrá? No lo sé Vamos a averiguarlo Ok Ok Aquí está Lo acabo de ver Lo acabo de ver No Ahí está Lo vi Lo vi Pasó ese pez ¿Qué tamaño era? Era tamaño mediano Pasó ese pez mediano Hay un pez Que ha estado Muy pesadito Vamos a capturarlo De una vez Porque sí Sí ha estado Bastante pesado Este Este mismo Ven conmigo Ahora sí Te tengo capturado Y te vamos a usar De carnada Para el otro pez Que es de tu tamaño No me importa Es de tu tamaño Pero has estado Muy pesado tu amigo Vamos a ver ¿Dónde está? Está aquí Está aquí Ok Ok Hay un sombrero Vimos un sombrero Tenemos a este pescadote No, no, no Pensaba usarlo de carnada Pero creo que no Mejor lo vendemos Pensaba usarlo de carnada Porque ya que tenemos Una caña más grande Yo supongo que vamos a ver Ahora a los peces gordos A los peces gigantes Por el momento El más grande que hemos visto Es el turgeon Pero yo quiero ver A peces más jugosos Que el turgeon Ya pasó de moda El pez rojo Ahora yo quiero ver A uno más grande Carnadita pequeña Ven conmigo Ven con papi Muy bien Ahora sí Necesito carnada mediana Por favor Oh, no importa Con esto podría capturar A ese pez Que acaba de pasar Acaba de pasar amigo Pasa Ven, ven Lo capturamos Este es exótico Este cuesta mucho Y es muy complicado De atrapar también A ver ¿Cuánto? 18 mil dólares Este es El Civil Esta es muy caro amigo Te vendo Yo te vendo Ahí está Ahora sí Creo que Solamente me faltaría Capturar a este pez Que no lo he visto No sé cuál es Pero me falta Capturarlo Quiero comprarme Ya mi bote Que estamos a nada De comprar nuestro bote Pero no solamente eso Ya que capturé A este pez Mediano Voy a comprar El cohete Vamos A lanzar la caña Hasta Hasta el infinito Y más allá A ver Primero que nada Voy a ver si puedo mejorar Algunas cositas por aquí El primer power up Que es el scouting Es que cuando Perdamos la carnada La caña No regrese automáticamente Sino que vamos a poder Seguir observando Las profundidades del mar Lo compramos Siguiente power up Este significa algo Así como Tambalearse Hace que La cuerda Se levante Bueno Vamos a comprarlo También El que me interesa Es este de 14.000 Que hace que los peces pequeños No coman Mi carnada Larga La grande Este si quiero comprarlo Pero esta 14.000 Y la misión Era conseguir el bote Primero Ah y este sirve Para que Cuando la carnada O nuestra caña Este bajando Pues baje más rápido Obviamente Ok Yo creo que Voy a entrar Así nada más A ver a ver Acabo de ver pasar Es una ballena 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 Que que es No se que es No se que es No se que es Tengo una Tengo que 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 acaba de pasar aquí Tengo una ballena Ok Consegui una ballena Me dan 12.000 No es tan raro Pero Habian varias ballenas Que pasa Que pasa Quiero otra ballena Habian varias Ay no se fueron Bueno Bueno Al menos consegui una ballenita Algo es algo Conseguimos Una ballenita Por lo menos Pero bueno Perdí mi carnada grande No importa Pero Es una ballena Como es que apareció Por aquí la ballena Y se fueron super rápidos No aguantaron mucho Las ballenas por aquí Puedo comprar mi bote Si ya puedo comprar mi bote Ahí está Podemos movernos con el bote Al parecer Podemos navegar con el bote Podemos navegar poco Pero podemos hacerlo Ah y solamente podemos Capturar 5 pececitos Nada más Ok Interesante Ya Aquí está bien O más allá Ah vean esto Creo que hasta aquí Nada más puedo moverme Ok ok Entiendo Entiendo Vamos a practicar Entonces aquí Que podemos encontrar Por estos lados A ver Ustedes No por favor Uno Uno mediano Uno mediano El rojo El rojo No ok Vi varios peces extraños Por ahí al fondo Ven conmigo Ven conmigo amigo Ven conmigo Este ¿Cuánto me dan Si lo vendo? Este es nuevo Este me dan 1400 Si es que lo vendo Interesante Interesante pescadito Ok ok Ahora si voy a capturar A este mediano ¿Dónde estás amigo? ¿Dónde estás? Ven conmigo Chicos Momento de la verdad Compro el cohete Y vamos a ver No Mala tirada Así no se debe de tirar Otra vez Otra vez Tire super mal Otra vez A ver Y Ay Uy Ahora si Hemos avanzado bastante Para llegar hasta este momento No Ok 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 No se comieron mi carnada Tu Pez nuevo Pez nuevo Tiene bigote Este me deben de pagar Muy bien Y ahí hay peces nuevos También Estamos viendo peces Muy raros Ok Ven conmigo Ven conmigo Uy Este estaba bastante profundo Bastante lejos Tenemos Al pez gato Este es Largo Aquí está el pez gato Ah El que estaba oculto Era el pez gato Pero yo no recuerdo Haberlo visto antes Pero según el juego Ya lo había visto Ok 6500 dólares No se como capturamos ballenas Pero capturamos a una Este obviamente Que se vende Lo vendemos Ah esperense Tenemos que Que hacemos con este Hay que llevarlo atrás No Si 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 Parece que si Parece que Tenemos que llevarlo atrás Porque no podemos venderlo Bueno Vamos atrás Compañero Como estoy llevando A ese pobre pez gato Lo vendemos aquí A ver A ver A ver Necesito carnadita Ustedes amigos Alguien se ofrece Para carnada No Aquí Aquí tenemos carnada De la buena Ya está Muchas gracias Ahora si Quiero A esos peces Bueno Conseguimos al pez rojito Que lo estaban rodeando Seguramente Es interesante Este pescadito Parece que Son 6000 Y lo mordieron Este Uy Este Prácticamente Sano Me dan 12000 Dólares Es bastante Pero como lo vendo O sea Quiero dejarlo Aquí en mi En mi Almacen Porque según esto Puedo almacenar 5 peces Como lo puedo almacenar A ver Quiero almacenarlo No puedo almacenarlo Como lo almaceno Bueno Ya estamos aquí Así que se vende Son 6000 Dólares Por un pez Que ya estaba Todo masticado Ok ok Uno Pequeño por favor Ven conmigo No Tú no A ver Quiero más mejoras Mejoramos Esto Hay una nueva mejora disponible Esto básicamente sirve para Mejorar Nuestros lanzamientos Lo compramos ¿Cuánto tengo de dinero? 12000 Ok Compro Este Que es interesante Esa mejora Que prácticamente A nuestra caña Lo que le hace es Que los peces pequeños No puedan comerse Mi carnada larga Lo único malo Es que no tengo dinero Así que me compro este Voy a comprarme Todo Y al final me compraré Esta mejora De 14000 dólares Que vale mucho la pena Vale bastante la pena A ver Pez gallina Tú eres mi carnada Ahora Vamos a ver Si capturamos A un pez exótico A ver Dime que si Por favor Un pez exótico Hemos bajado bastante Para un pez exótico Tuvo Morado Hay morados Estamos bajando Hasta las profundidades Prácticamente No me lo dejen Espinas Por favor A ver Este Leo Fish Es mediano Obviamente Aquí está Leo Fish Y enterito Me pagan 6600 dólares No está enterito Lo voy a usar De carnada También Ay No No Pero así no Así no Un buen lanzamiento Por favor A ver Si capturamos Un pez interesante Porque ya hemos visto Que llegamos Hasta las profundidades Prácticamente Acá hay un pez interesante Que no sé Si podré capturar Ven Ven Ok Si lo capturé Bien Bien Tenemos a un pez interesante Este Ya lo habíamos capturado También Pero sirve para venderlo Porque me dan muy bien Por venderlo A ver Lo vendemos Y ahora Con ese pez vendido Podemos mejorar Nuestra caña Con la última mejora Última mejora Peces pequeños No pueden comer La carnada Grande Larga Como quieran llamarlo Ah pero es la larga Es cierto Solamente me serviría Para capturar A los peces A los peces gigantes Lamentablemente Aún no he visto a ninguno Igual Quiero tener Una carnada Mediana Y comprar un cohete Y lanzarlo Hasta el fondo Del mar A ver Que encontramos A ver A ver Carnada mediana Por favor Un pecesito mediano Necesito Uno mediano Por favor Por aquí No importa Ese que sea mediano Ay no No Ok Tenemos Uno mediano Pero es exótico Este no lo voy a usar De carnada Obviamente Me pagan muy bien Por este Este es nuevo También El spallow 8600 8600 Hemos visto 8600 Hemos visto un pez Que me pagan 34000 Si es que lo capturo ¿Cuál es ese? Quiero Quiero capturarlo También Estamos entrando Otra vez a las profundidades Y yo ahora mismo No 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 Bueno Me quitó mi carnada Un pez nuevo Y estaba muy interesante También Tenemos aquí carnada Mediana Por fin Este pez No creo que sea Exótico ¿No? A ver ¿Cuánto me dan por este? 5000 No puedo pasar Lo puedo pasar Para usarlo Con un cohete Y lanzarlo Hasta las profundidades Tengo carnada Mediana Para capturar A un pecesote Por favor Dame un pecesote ¿Qué es eso? Vi algo gigante ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No Yo quería que era eso gigante Creo que por fin Encontré un pez gigante Está en la profundidad Del agua ¿Vieron eso? Era un pecesote A ver A ver A ver Catálogo Catálogo Este Lo vendo Lo vendo Pero catálogo No ¿Dónde está? Era Era este No No era ese ¿Dónde está ese pez gigantón Que vi? No aparece aquí No aparece aquí Pero yo Si juro haber visto Un pez gigantón Creo que acabo de desbloquear Una nueva Mejora para la caña Vamos a verlo Efectivamente Tengo Varias mejoras nuevas Vean esto Con esto puedo Atraer algunos peces En mi caña Y con esto Puedo repeler Algunos peces Que se acerquen a comer A mi pez Que acabo de pescar Este Creo que este Estaría bueno A ver A ver A ver Ojalá No 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 Ok Ok Por seguridad No quería que esos pescados Agarren mi sombrero Tenemos un sombrero Ah Con esto podemos obtener El doble de dinero Cuando pescamos Pero Las mejoras de la caña Han sido deshabilitadas Cuando estamos Con este gorro puesto No sé si vale la pena Me lo quiero quitar No 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 quiero el sombrero Tengo otro Pero No 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 Ahora mismo No voy a usar Ningún sombrero Mejor Tengo mucho dinero Pero Ese dinero que tengo No me sirve para comprar Una nueva caña O comprarme un nuevo bote Así que Hay que seguir con lo que tenemos Necesito un pez mediano Uno mediano Por favor No hay mediano cerca Hace un momento Habían varios medianos Molestándome Pero ahora no hay ninguno Un pez mediano Cualquiera No me importa que sea exótico Mi caña tiene Una habilidad Uy Ahí está Ahí está Ahí está Ese es el pez gigante Que acabo de ver ¿Cuánto? ¿Dónde está? A ver Huge Es este Es un tiburón Tigre 85.000 No No lo voy a capturar El día de hoy Chicos Recuerden dejar mucho apoyo Este video con likes Comenten Si es que quieren Que en el siguiente video Capture a ese tiburón Tigre Ya hemos capturado ballenas Algo muy interesante Así que Ahora toca Los tiburones tigres Y ese pedecito ¿Por qué está muerto? Ya saben chicos Recuerden dejar mucho apoyo a este video Dándole like Comentando y suscribiéndose Recuerden activar la campanita A Jex sin control Que así me ayudan un montón Sin nada más que decir Yo soy Jex Y nos vemos Hasta la próxima Bye 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 Gracias.